Seguimos en las entrevistas del ECO de Tandilio y hoy nos toca charlar con una persona conocida del ambiente de la producción de música local, selector, DJ, Juan Inácio Montenegro, ¿cómo andas? Gracias por venir acá y charlar con nosotros. Primero hablar un poco sobre lo que estás haciendo últimamente, contanos. Bueno, últimamente estuve laburando con Club Alvear el último mes, estuve produciendo ahí bastantes cosas, siempre moviéndome más o menos en la que estuve siempre, que es más la cultura más underground o alternativa, quizá no cosas tan conocidas, pero bueno, sí bandas siempre que son emergentes o están en ascenso. Así que bueno, trabajé ahí el último mes, trajimos a Peces Raros, a las diferencias, a una banda de Bar del Plata del PSC, bueno, cosas súper interesantes, estuvo muy bien, estuvo muy bueno, pero bueno, nada, como todo. Va variando. Va variando, va variando. Y ahora pasando música bastante, la verdad, bastante. En diferentes lugares. Sí, 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 después de haber trabajado continuamente como dos años y medio seguidos ahí con Harris. En agosto terminé ahí y bueno, y empecé como a decir, bueno, lo que surja y lo que me guste, básicamente, y lo que se valore y lo que esté bueno. ¿Y qué es pasar música? Para aquel que nos está mirando y por el que no entiende de qué se trata. ¿Qué es pasar? ¿Cómo? ¿Pasar música? En realidad, nada, ahora volvió un poco el tema. En un momento, creo que como a mediados de los 2000, había caído bastante y con el auge del vinilo y con el auge también de esto de hoy poder consumir y tener música de una manera muy rápida, tenés dos formas, la lógica con los discos que es tipo, no sé, me pasa a mí que coleccionaste hace mil años y buscás el disco y demás, moverte con todo eso a poder tener la música rapidísima. Y nada, ¿viste? Hay muchos chicos como aficionados que empiezan, que está buenísimo, ¿viste? Que les pinta eso, ¿viste? Empezar a pasar música, investigar y buscar y tener la posibilidad de eso, ¿viste? No, como antes. Y nada, puntualmente eso, ambientar bares, ambientar restaurantes. A mí me estoy mucho más capaz últimamente en los últimos años la onda de hacer cosas más privadas y cuando voy a pasar música afuera, me gusta más lo que es bares, lo que es restaurantes, lo que es como algo más chill, ¿viste? Más tranquilo, ya no me copa tanto cómo terminar el 6 de la mañana y tratar de hacer bailar. ¿Y cuánto dura un set? ¿Cuánto lo pensás o cómo lo pensás de acuerdo a la fecha? De acuerdo a la fecha y de acuerdo al lugar, sí. Sí, en mi punto, o sea, puntualmente en mi caso, que en general estoy con vinilos, es muy diferente, es muy diferente porque yo tengo que andar trasladando bandejas, tocadiscos, el mixer y vinilos, pesa todo mucho, tenés que tener una movilidad, sí o sí, con la otra tenés una computadora, una mochila, tomás un bondi y llegas a cualquier lado. Pero lo pienso, sí. También nada, soy como muy metódico, muy enfermito con el tema de la música y desde siempre. Y entonces nada, como que busco y trato de seleccionar lo que corresponde, lo que a mí me parece que puede estar bueno para el lugar. Cuando llegué, justamente, estuve en Macanudo que reabrieron de vuelta las puertas, no sé si reabrieron, pero bueno, por nuevo, está buenísimo, vale la pena ir. Y nada, me adapté un poco a lo que iba a sonar, que tocaba Hozeman, que es una banda está buenísima, que me parece de lo más interesante que hay acá en Tandil, que es un trío, se podría decir. Es dúo de instrumentos, pero hay un tercero haciendo las visuales, que es parte complementaria de la banda, que está buenísimo. Y bueno, me preguntaron los chicos, bueno, vení, traes lo que vos quieras. Y se me ocurrió que nada, como era temprano para arrancar, a J.B. Reggae, Rocksteady, Skar, Tutón, que es toda música bajamaitina, inglesa, y después ya, bueno, un poco más tarde, nada, pintó un poco de funk y de soul, que me encanta ahí. Siempre con vinilos, ¿cuántos tenés? No, un boche, no sé, no, un montón, 3.500. ¿Y cómo los conseguís? Por ahí, viste, como vos decías, que hubo como una vuelta atrás a buscar todos los tipos de discos. Sí, sí, yo en realidad arranqué de muy chico y como en el 2004 abrí una disquería en Buenos Aires, yo era muy chico, pero bueno, trabajaba en un restaurante que de hecho es muy ligado a la música, que es el Hard Rock Café, que hay todo el mundo y que se dedica a la música, y trabajé ahí bastantes años, después por una reestructuración y todo, volamos todos, viejos, y nada, con una pequeña indemnización que tenía, le ofrecí un amigo, yo, tipo, era mi sueño, viste, en una disquería, y bueno, nada, se copó y arrancamos en ese momento, 2004, o sea, que es el 2004 que estoy coleccionando libros, ¿no? Claro, tenés muchos. 14 años, 15 años, casi. Entonces, bueno, es un vicio, en ese momento era otra cosa porque los discos te los tiraban por la cabeza, yo me acuerdo que la disquería caían chicos, eran de zona norte, viste, nada, en una zona de bastante poder adquisitivo, que en realidad nunca curteó disquerías ni nada, fue muy loco, zona norte es muy rara, a nivel musical es muy raro, digo, me refiero a Becas, a Isidro, a Casuso, Olivos, y me acuerdo que te traían discos que hoy valen 3, 4 mil pesos, por decirte, Manal, el primer disco de Manal, original, del sello Mandioca, bueno, que tiene un montón de cosas, y no, mirá, él es mi viejo, la verdad, me quiero llevar el CD de Wise Strike, viste, dale, loco. Entonces, me bajaban cosas, viste, y no te digo tampoco una cantidad de discos, pero bueno, tenías la posibilidad de poder, viste, agarrar, y después viajar, y viajás, y comprás, siempre es mucho más accesible. Acá es caro comprar discos. Ahora, es interesante esto también porque, como vos decías al principio, el streaming cambió mucho la dinámica de la industria de los discos, de la música, pero también el disco hoy genera como un valor agregado diferente a lo que puede ser la música en streaming. Sí, 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 es como todo, es una moda para mucha gente, a mí me gusta que en realidad esté de moda ahora porque también es lo que a mí me gusta, está buenísimo que vuelva a resurgir, porque antes era medio bucho raro, viste, no sé, en el 2008, 2007, tipo, no, porque compro discos y vinilos, ¿qué? Viste, pará, yo me lo bajo de internet al toque porque también era un poco ese el auge. Claro. Hoy, ahora, capaz que lo que estoy escuchando a un chico de 20 años, te dice, ¿qué está hablando? Sí. Por ahí tenés Spotify, tenés Deezer, tenés 25.000 sistemas digitales para escuchar música. Pero bueno, el valor agregado del vinilo puntualmente, más allá que es, que cuesta bastante trasladarse y todo y nada, y también tener ese, como la cantidad o los discos en tu casa que te ocupa el espacio, viste, vos capos dentro de una casa que lo normal no habíes, tipo, no ves CD, no ves Big, nada, ves la compu, un equipito de música y con ahí reproducís. Pero bueno, el sonido fundamentalmente, el apreciar el arte, digo, detrás de un disco de un vinilo hay un montón de cosas. Pasa más con el vinilo que con el CD, ¿no? En realidad es como todo formato, ¿no? Que fue superándose día a día. El vinilo vuelve a resurgir porque nadie lo pudo superar. Claro. Como que, viste, vuelvo de vuelta porque, a ver, durante 50 años apareció el cassette, el magazine, el CD, apareció de todo y nada, nada pudo contra el sonido y contra el audio de un vinilo que está, digamos, grabado y comprimido mucho más abiertamente. O sea, un CD es un compact disc, ¿no? Claro. Es un disco comprimido. Esto está en cinta avianta, entonces, obviamente, que el sonido es tremendo. Claro. Y siempre digo, viste, como que cuando te dicen, bueno, pero el sonido es buenísimo, ¿no? Sí, el sonido es bueno mientras tanto y cuanto tengas una bandeja, acorde, unos equipos. Sí, los cuides, como todo. Los parlantes, acorde, bueno, nada, si lo reproducís en cualquier lado, lógicamente que no va a estar bueno el sonido, entonces, eso, pero es lindo, está bueno, es un vicio. ¿Y cómo está la escena local de música, de cultura en general? Bien, bien, yo la veo bastante bien. La veía mucho mejor quizás hace dos años y el año pasado, inclusive, bastante mejor. Este año no quiero decir que no pasó nada, pero bueno, también hay un montón de cosas, puntualmente lo económico, ¿no? Bandas va a haber siempre, el rock va a existir siempre, pero obviamente que hay una brecha bastante grande entre los jóvenes jóvenes y los que más o menos, no sé, los sub-25 para el rock, lele. Hoy hay menos chicos haciendo rock y hay más chicos haciendo rap, haciendo trap, haciendo hip hop, haciendo cumbia, haciendo reggaeton, no sé, haciendo otros. Yo, más que nada, me ubico ahí como en el plan de ese alternativo, ¿viste? Como que no tengo mucha, sería muy de ignorante hablar y decir cómo está esa parte. La parte del rock está bien, pero bueno, yo te digo, no hay tantos lugares, la gente me tienta en la guita, entonces las bandas muchas veces te cansás y no querés ir tocando o te separas y vuelves a alguna otra cosa, yo te digo, el movimiento está, pero bueno, tampoco estamos en el mejor momento. Claro, dijiste dos cosas como fundamentales, sobre todo con la coyuntura de este año y los años que vienen, que es falta de lugares y la plata, que por ahí no todos tienen, no sé, X cantidad de pesos para pagar una entrada y para consumir adentro del lugar. José, vos pensás, estamos hablando de que la escena de la música, la escena alternativa surge y nace de los chicos, ¿no? En realidad, bueno, como todos. Vos y yo, no sé, como teníamos 15, 14 años, empezabas con 13 a investigar y a las 16 ya te podés ir a un recital y hoy esos chicos están complicados, ¿no entendés? Porque un trabajo hoy normal es un trabajo que no te alcanza después y vivís con solo o vivís con un amigo pero tenés que pagar el alquiler y todo se fue muy alto. Entonces, para pagar una entrada de 300 pesos o de 200 pesos y después tomarte una cerveza o dos cervezas y, bueno, nada, el número es, y cuesta, y cuesta. Entonces, nada, te pones a seleccionar mucho y decís, bueno, no, esto sí lo quiero ver, pero las otras tres cosas que había que podría haber ido, no puedo. Entonces se empieza a achicar mucho. Entonces hace difícil, nada, es remar bastante contra la corriente muchas veces, ¿viste? También muchas veces no se ayuda tanto, digamos, a lo más alternativo y eso también es como bastante se hace cuesta arriba. Y el tema de los lugares también es muy difícil de mantener un lugar muy difícil. Y la verdad que nada, es un lástima, pero es como que todas las venas, ¿viste? Van ahí, en la parte económica. Es difícil, uno puede seguir generando y haciendo música, haciendo cosas privadas y cosas clandestinas como para seguir. En realidad siempre que más se prohíbe y más se censura y menos lugares hay, más cosas empiezan a surgir por otro lado, ¿viste? Entonces después explote, está bueno, pero bueno, cambia también un poco la dinámica. Igual a nivel, nada, está bien, está bien, hay movimiento, las bandas quieren buscar lugares, quieren tocar, creo que falta un poco de amiguismo, o no sé cómo se diría, pero falta un poco de camaradería entre las bandas, entre los músicos locales. Para juntarse. Sí, siento que hay una grieta, pero no una entre uno y otro, no, uno, otro, otro, otro. Y sí, lo vi, bueno, no sé el tema de las fechas, pero el tema, nada, un festival ahora que estoy hace poco, estábamos hablando antes. Nada, muy profesional todo, todo bárbaro, espectacular, el lugar, el sonido, la comida, todo, pero bueno, no ves a los músicos, yo no vi músicos. Yo trato de estar en donde puedo y trato de estar siempre, es así. A veces puedo, a veces no, pero todos los fines de semana tengo una actividad de música, ¿viste? Voy a algún recital, voy a ver de un amigo, estoy. Porque también, bueno, como produzco también me gusta. Se mueve así el ambiente. Se mueve así, se mueve así, ¿viste? Qué sé yo, tenés que estar, tenés que representar, ¿viste? No, no es solamente hacer una cosa y esperar a que todos te vayan porque, no sé, la banda está buena. A veces muchas veces pasa en las ciudades más chicas, no hablo de Buenos Aires, pero esto de, bueno, nada, el productor no me cae bien, voy. La banda me gusta, pero el productor no me cae bien, no, no sé. Es raro. Totalmente es raro. Es raro porque nada, o sea, a mí la verdad, si el productor me cae bien o no me cae bien, es lo mismo. Yo voy a ver la banda. Totalmente. La verdad que si le va bien, lo felicito, está bien. Entonces es como que implícitamente hay algo que no te gusta, te cae mal y decís, bueno, no vas, pero te gusta la banda y no querés que vaya bien. No sé, es muy raro. ¿Qué pasa con las bandas nacionales que han venido? ¿Traccionan o les sucede lo mismo que me estás contando con las bandas locales? Las que han venido a tocar acá. Sí, en los últimos meses, sí. Y es bastante dispar. Mirá, pasó algo muy loco, ahora vino a tocar lo que era Hermética. Qué bien, sí. Y, bueno, sin llorio, ¿no? Sí. Y se llenó. Claro. Se llenó. Están entradas agotadas, buenísimo, que Mauri está haciendo muy buen laburo a nivel producción de acá, o coproducción, pero está laburando muy bien desde hace mucho, que fue él quien hizo todo el nexo y todo. Y el otro día me decían a mí, bueno, no, pero ves, se llena, al final le quita y no, bueno, pará. O sea, es heavy metal, es un género, como el punk, como, no sé, el indie. Y en todo este año no tuvo posibilidad. O sea, no tuvo ninguna fecha. Exacto. No tuvo algo grosso que vino. Entonces, bueno, ya sucedió. Vino. Está bien. Encima estamos hablando de una banda que, nada, es historia, que es historia, que hay muchos chicos que no, nunca pudieron nada, ni en el momento, ya se habían separado. Entonces, bueno, nada, es una ocasión, ni un evento muy zarpado, un eventazo. Entonces, se llenó, estuvo buenísimo. Ahora, a la otra semana, capaz que metés una banda, no sé, Lorien, una banda de heavy, o la que sea, Tren Loco, y lo haces en el mismo lugar, está bien, obviamente que el nombre no es el mismo y todo lo que vos quieras, pero te puedo asegurar que, capaz que van 80 personas, o sea, entre los 700 y 650 que había acá. Digo, si al público del heavy metal le va a gustar esa banda, y le gusta y la conoce, porque, bueno, y ahí volvemos a lo mismo. Tema económico, es complicado, ¿viste? Por eso. Entonces, el metalero, o la gente que le gusta el rock, yo no pude ir, quería ir y no pude ir, tal vez está, ¿viste? Este no sé si va a volver a pasar. Claro. No sé si va a volver a pasar. Claro. Entonces, bueno, pasa eso. Y después, a nivel, las que han venido, la verdad que, no sé, 50 y 50, muchas han dado muy bien, otros no han dado muy bien. Es depende, siempre. Es depende, sí, es depende. También depende del género, que atrae mucho más. Cambió mucho. Sí, sí, sí. Yo hice en febrero, que fue lo más grande, que hice, que fue el festival de Harry, que estábamos hablando antes, que había traído a los espíritus, que es una banda que ascendió muchísimo en este año y el año pasado. Fue muchísima gente. Yo no sé, o sea, seguramente hay un montón de gente que iría, capaz que iría el doble, pero no sé si podría ir, porque también se hace un costo de entrada cara, porque ellos se tienen que mover, porque son muchos, o sea, digo, hay una estructura atrás, y mucha gente después, la birra estaba cara, la entrada es cara. Bueno, depende de cada productor. Claro. No sé, yo trato siempre, siempre fui de muy nacional y popular con el tema de los precios, y me hago recargo y lo digo, y lo digo porque sé que es así, porque siempre trato de conservar los precios y que sea todo barato, cuando se puede. Cuando no se puede, o no lo hago porque no me siento cómodo, o si lo hago, bueno, trato de ceder también mi parte. Entonces, bueno, ahí te trato un poco, viste, yo veo entradas totalmente... Infladas. No sé si alguno de ellos valen 1500 más, ¿entendés? Bueno, puede ser que la banda pida muchísima plata porque ellos se fueron por las nubes, en serio. Nada, bueno, cada uno tendrá que cuidar su laburo y saber lo que está haciendo, digo, qué sé yo. Cuando debatimos por música y también por cultura, tenemos que meter siempre al actor gubernamental local, o sea cual sea el partido. ¿Cómo lo ves también eso? ¿Hay un apoyo a las bandas, a la música, a la cultura del rock? Sí, yo no estoy tan ligado, viste, en esa parte. Siempre hablo por mí, por eso, porque no quiero hablar por todos, porque no sé, me mantengo como siempre de un lado mucho más alternativo. Me gustaría, la verdad, que me llamen algún día. No digo, no es un reclamo ni nada, pero estaría bueno, me entendés, que se fijen también en las cosas diferentes que hay, que son muy diferentes. Yo creo que le meten onda a lo que a ellos les parece interesante. Sé que el rock a rock ahora estuvo muy bien, fue mucha gente. Sé que los presupuestos son bastante complejos como para laburar, así que tenés que saber cómo lo armás para que más o menos puedas traer bandas de, no sé si de renombre, pero al menos bandas que sí están en este plan emergente que te decía. Yo creo que tendrían que poner más plata, y tendrían que poner más espalda y tendrían que ayudar mucho más de lo que están haciendo. Me parece que se necesita más presupuesto. La cultura y el arte va acompañado de un montón de factores, ¿viste? O sea, no es una cosa loca que anda por ahí dando vueltas. Yo creo que, por eso digo, sin desmerecer lo que pueden estar haciendo, que pueden estar haciendo cosas con el street art y con los grafitis, con lo del rock que es puntuales una vez al año. Me parece que hace falta un poco más de onda. Sí, porque además, como vos decís, lleva un montón de cosas aparejadas. La música que ayuda un montón de cosas, incluso de procesos de reinserción, un montón de cuestiones. Exactamente. Por eso, es como que todo va enlazado. Si yo soy un productor independiente y quiero decir, bueno, quiero hacer algo un poco más, o sea, quiero ir a un poco más, captar más público, captar más esto, necesitaría la ayuda ese. Y bueno, es complejo que esté. Claro. Y también, bueno, las trabas, ¿no? Que hay, hay un montón de trabas que se ponen. Claro. Lo que hablamos de los lugares, es muy difícil tener que habilitar un lugar, es muy difícil los costos, es muy difícil que te estén cayendo constantemente, es muy difícil que por una denuncia de una persona que vive a dos cuadras, o que vive enfrente, no importa donde viva, tengan que usurar un lugar. Digo, no se puede encontrar algo medio, porque es muy injusto también para la persona, para el dueño de un boliche, si yo sin ser bolichero, ni nunca lo fui, digo, de tener un boliche, es muy difícil, se hace muy complejo también. Porque vos pensás que tenés una estructura muy grande, estás invirtiendo muchísima plata, estás haciendo un montón de cosas, para que una persona que se queja, pobre, la persona, digo, yo la entiendo, no quiero estar en ese lugar tampoco, digo, busquemos de la vuelta, busquemos de la vuelta, a ver, ¿qué se le puede ayudar a esta persona desde el municipio? Ahí va, mirá, digo, es muy loco que, digamos, el municipio, o el gobierno, o quien sea, ayude a un privado, digo, bueno, te ayude, no. Pero, digo, busquemos de la vuelta, porque te digo que en estos últimos dos o tres años se han cerrado lugares por algún reclamo de un vecino, por uno o por dos. Estamos hablando de que a ese lugar concurre muchísima gente y hay muchísimo movimiento cultural que se está generando. Entonces tenés que ir al medio del campo, ¿dónde tenés que ir a hacer las cosas? No sé, por eso te digo, y te estoy hablando de lugares que conservaban y que respetaban lo que le pedían. Te estoy respetando los bebés, que son los decibeles, viste, a ver del lugar, respetando la acústica que tenía que tener, un montón de cosas. Y la persecución constante es cansadora, es cansadora. Uno puede, viste, batallar, batallar, pero en un momento te cansás. Digo, también desde ahí parte, no todo esto que estamos hablando, no solamente desde lo económico. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Buscamos un lugar ajeno a todo y yo me toco para, no sé, no sé, hay 25 mil cosas para sentarse y pensar, pero bueno, tenés que poner el culo y ponerte a pensar un montón de cosas. Bueno, se viene la campaña, seguramente algo van a tener que sacar. Sí, 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 pero bueno, también eso, nosotros todos nos dimos cuenta de que no puede ser que para las campañas, pero cuando viene algo, todos, bueno, ¿qué necesitan? Que no van cultura, claro. Y nada, viste, también yo que soy un poco rebelde, no necesito nada ya, ¿me entiendes? Si dentro de un año me lo vas a sacar de vuelta, o me va a sacar de vuelta. Pero bueno, no sé, ojalá que hay potencial. Claro. Es una ciudad que tiene un montón de encanto y un montón de cosas. Y bueno, nada, y la gente tiene que... Cambio mucho, también. Sería muy ambicioso o malo de mi parte decir que no están bien las cosas. Las cosas están bien, creo que el país nos está acompañando. Y bueno, nada, y trae aparejado estas cosas. Yo creo que si hubiera más plata, te podrías ir y comprar un instrumento. Entonces con eso podrías ir al ensayo y después comparte las cuerdas y después querer salir a tocar. Y decir, bueno, todavía no puedo cortar 100 entradas, pero tengo la plata, tenemos la plata con la banda para poder pagar el sonido y poder hacerla. Y bueno, nada, hay un montón de cositas, viste, como para desayunar y decir, che, ah, mirá, mirá todo lo que hay. Entonces, bueno, ahí se produce esta negativa de que podría ser mucho mejor, pero lamentablemente es lo que hay. Hay que seguir, hay que ponerle pila y no hay que cruzarse de brazos, hay que seguir. Juanín, muchas gracias por la charla. Gracias. Hablé un montón. No, perfecto. Es lo mejor que hay. Juan Inésio Montenegro en estas charlas del Echo de Tantic. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.